sean bienvenidos una vez más a turbo forston yo soy chad continuamos con esta serie de convenience store ya no sé qué hacer de hecho estamos continuando donde lo dejamos en el último capítulo ya fui ya vine a la casa a ver qué onda pero no veo nada así que vamos una vez yo creo que la bicicleta aquí tiene ya la exorcice eso es bueno la bicicleta aquí tiene algo que ver yo estoy casi seguro vamos a tocar el señor me abre hey hey seguro que no esta onda no tiene nada que ver supongo ya la apreté en todos lados en todos lados de la tienda también a caray y el manager es mi jefe a no mames qué pedo es charlie no hay una rata que pinche asco no 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 aquí nada más hay un muertito no queremos que haya dos cabrón son las ratas que maté hace rato y los dos pinches casetes qué pedo alguien está tocando la puerta se levantó cubeta ayúdame ayúdame porque hay un 4 porque hay un 4 tendrá que ver con shrek 4 tal vez qué pedo con esto uy no me estresé Lucas Lucas qué bueno que te veo mi amigo he pasado por cosas mi amigo me está resultando muy feo trabajar en la noche oh diablos qué mierda otra hijo de tu madre Lucas vela tú por mí we por favor no seas malo hijo de su madre ahora qué chingados es que uno quiere trabajar tranquilamente en un oxxo y de repente quién sé qué carajo sea ah nomás es la pinche casita no seas mamón hijo está está siguiéndome o son pistas tengo que resolver un misterio mientras trabajo qué chingados no sé qué está pasando Lucas explícame no has tocado esas papitas amigo me preocupas tendremos que ir a chambear yo creo que si me estresé bien pinche feo qué pesadilla todo fue un sueño ay no tengo ni la más mínima pinche idea pero ojalá que sí muchachos tengo un pinche miedo atorado pero que ojalá solo sea un miedo atorado y no nada más ay yo sea otra cosa vértebra otra vez a chambear cierralo ahora sí mijo porque Lucas se queda solito eso vértebra lanzarme de nuevo chingado este camino me estresa más muchachos me estresa un chingo al menos ya más o menos sé por dónde tengo que largarme ay hijo de su madre apenas mis latidos están regresando a la normalidad estaba así como de qué pedo qué pedo qué pedo empecé a respirar muy fuerte muchachos demonios es que estuvo muy cabrón ese era el charly no sé ya pasé la escalera no va no sé si era el charly ya no sé ni qué va aquí está ojalá que no bicho charly es buen pedo aunque me haya me haya espantado el cabrón pero es buena onda es buena onda pero decía manager así como que mi mi jefazo el gerente diablos muchachos cada vez veo menos vamos a ver por acá vamos a cantar una canción para 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 tranquilizarnos qué les parece algo de del divo de guatemala del mismísimo Ricardo Arjona muchachos en las diez con cuareta zigzagueaba en reforma me estoy trabando por el miedo me dijo me llamo norma no era aquí no va mientras me alzaba la mano o algo así no me peguen ahí no me peguen era una roda preciosa llevaba minifalda creo que ya ay ya verte me acaba está más oscuro y el biche borrachín ese yo creo que ese güey nos va a meter un pinche susto muchachos él dijo que sabía cosas que del gobierno y que todo así que viva AMLO y todas esas chingaderas y a lo mejor una de esas nos asusta y nos quiere pegar muchachos charlie hijo de eso no está charlie ya valió madre me vas a asustar otra vez te voy a partir traigo una navaja eh güey traigo un pinche traigo el cohete hijo vas a ver cabrón si estás ahí escondido hijo de tu madre hijo de tu madre ah cabrón se robaron mi tarjeta charlie charlie dónde estás pinche charlie hijo de tu madre no voy a estar aquí todo amarrado y muerto no manches que pinche ah muy cabrón esto muchachos no hay nada fuera de lo normal tengo mucho miedo supongo que esto se va a poner más pinche feo pues vamos a ver si algo falta en la tienda porque para eso estoy para eso es mi trabajo hijo de su madre oh no man no man no man no man no man uy desde cuándo vendemos teles cabrón teles y maruchans no seas mamón no seas mamón qué es eso güey qué es eso clavos eh creo no verte patas de palo hijo de eso no sé si estoy haciendo lo correcto protégeme con tu manto dios mío me eché un pinche padre nuestro me vale madre muchachos esto se va a poner bien pinche horrible el baño no güey no 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 mejor ya se robaron hasta esa madre tengo un chingo de miedo muchachos no les voy a mentir tengo un chingo de miedo las cámaras me van a decir que transa las cámaras son detectores de fantasmas yo lo sé yo lo sé en el 2 no hay nada ah no mames oh hijo de tu pinche no morrito no vengas para acá cabrón oh cabrón no sé que seas ay hijo de su madre no vengas no vengas no vengas please pues también la dhd no graba nada ay cabrón bicho morrito qué haces se puso a ver la tele el huevón no me espantes por favor otra vez a ver qué estás haciendo cabrón ay viene viene para acá viene para acá no mames no mames viene para acá viene 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 para acá ah no ahí está ay hijo de su madre me estresé no 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 seas mamón qué vas a hacer hijo de tu madre qué estás haciendo está viendo televisiones el güey está viendo cuál está más está en oferta cuál está más buena oye disculpa este puede reproducir así todo en hd así como tu cámara más o menos ay hijo de tu pinche madre o sea estoy bien pinche estresado güey niño niño no seas de grosero niño por favor no vengas para acá no vengas para acá no vengas para acá no vengas para acá no te estás cabrón ah ahí está ahí está ahí está ay no mames yo pensé que iba a ir a por mí este cabrón está haciendo algo está viendo televisiones ya me dio miedo de salir pinche morrito tú estabas tú estabas en la puerta vea cabrón hijo de tu madre va al baño va al baño ah no no maldita sea ahí está el cabrón qué pinche miedo ya regresó ya regresó al mismo punto a ver a ver déjame 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 sorprenderlo al hijo de su madre si vamos a pinches a ser la de héroes de una vez chingado ven acá morro pestoso eh ven aquí che morrillo loco tengo un amuleto hijo eh estoy dispuesto a usarlo en ti es mágico una señora me lo dio con eso y un pinche rosario ya valiste madre hijo qué estaba viendo este cabrón a ver qué marca es la tele que a ver es marca no manches ni marca tiene ¿cuál es la tele ha de ser un panafónic ah cabrón préndelo uy uy mira estas me dan lucecita ¿todos se prenden? creo que sí eh uy el niño estaba a ver annn El güey estaba viendo varias televisión Aquí puta madre, ¿cuál era? A ver, ¿todas se pueden prender? Sí ¿Cuál? A ver Era como por la de acá, ¿no? Es que el güey en cada pasillo se queda viendo una No pasó nada Niño Niño ¿Estás aquí, cabrón? Hijo de tu pinche madre Esta no sé, la verdad No, no, no me fío Esta sí es donde se paró el primero, ¿no? A ver Ay, cabrón Suena bien pinche feo allá afuera Uy, güey, empezó a sonar algo, muchachos Aquí no sé, no tengo ni puta idea Ay, Dios mío de mi vida Aquí no sé La verdad no sé cuál vio ¿Esta? A ver No Niño ¿Pues a? A ver ¿Crees que vuelva a aparecer el morrito? Ah, no seas mamón Ya no puedo Vertebra No puedo ni salir Ni ver esa madre A ver, el baño O sea, el baño Aunque todavía queda el almacén Que es lo más seguro Porque hay algo más grande Puta madre Tengo la piel chinita Cabrón Tengo la piel chinita Plantita, ¿estás bien? Dime que estás bien, por favor Bañito Ya no, está muerto Bañito está muerto, muchachos Es una mala noticia Una cruz aquí Vertebra Vertebra No seas mamón, hijo No seas mamón Oh, por Dios Ay, cabrón ¿Qué hay aquí, güey? Que no haya nadie, güey Que no haya nadie No seas mamón Hijo de tu madre No, no, no ¿Qué estás haciendo, chamaco puerco? Déjate ahí Déjate ahí ¿Quieres una marucha, mijo? ¿Una chela o algo? Hola ¡Oh, no me vea! ¡Oh, hijo de su madre! Creo que ya me morí Creo que ya me morí ¡Ay, cabrón! ¡Oh, rayos! Oh, sentí feo en mi corazón, muchachos ¡Oh, la madre! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, chinga! Voy, espérense tantito ¿Qué pasó, güey? Todo está igual, cabrón No, yo me clavo ¡No puedo! ¡Ah, no seas mamón! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Eres tú, pinche jamada? ¡Ay, no, 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 no! Agárralo, agárralo ¿Llevarlo a casa? ¡Ay, mi cabeza! Yo creo que sí ¡Sí, chinga! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Qué pinche miedo, muchachos! ¡Qué pinche miedo! Siento que se me está bajando todo Que siento que se me está bajando todo Todo ¿Qué es eso? ¡Oh, demonios! Podemos ver Ahí está esa chingadea Cierra la puerta, cierra la puerta ¿Qué tal si se mete el diablo? A ver ¿Tirarla? Tirarla Como que Es que Es un misterio O sea, al final es un pinche misterio Que Me está sacando un pedo, muchachos Pero al final Pues tienes que saber Qué tranza, ¿no? A ver esta caja ¡Lucas! ¿Qué tranza, Lucas? Chingao Mandárselo a alguien más No, pues a quién chinga Se lo mando, güey No conozco a nadie En este pinche pueblo Solo vivo de noche Lucas Aconsejame, mi chavo Seguramente Lo vamos a tener que ver ¿Veá, cabrón? Lucas, por favor Ayúdame, mi amigo Ayúdame, por favor Allá vamos, muchachos ¡Ah! ¡Ah! Verla Sí, chinga su madre Ahí está Ahí está ¡Seguro! ¡Ay! Hijo de tu pinche Sí, sí, chinga su madre Estoy seguro, mijo Estoy seguro de esto A ver Qué tranza Ahora a ver Qué pinche locación Nos van No mames Ese es Lucas Esos son mis pies No Lo que quieras Pero no más No lastimes a Lucas Por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya valió? Ya voy otra vez A trabajar Demonios Oh, por Dios Güey, estoy soñando Ahí se ve algo En la puerta No, no, no No, no ¡Muévete, carnal! ¡Ey! ¡Ey! Muchacha Yo Yo No puedo moverme ¡Se me subió el muerto, muchachos! Se me subió el muerto Díganme una oración rápido Para zafarme, chingado No puedo mover Rápido ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era el hechizo Para quitarme el muerto De encima? ¡Tamadre! Y ahora ¡Qué chingados! ¡No seas mamorado! ¡Me comieron! Les dije que se me había subido el pinche muerto Y ahora ¿Qué carajos? Demonios, demonios ¡Oh, no más! ¡Oh, qué pinche miedo, muchachos! ¡Ay, carajo! Tengo toda la pinche piel chinita, carajo ¡Uy! De su pinche madre Se me subió Se me subió el muerto, muchachos Y es así como concluye esta madre Creo Creo que es así como concluye esto Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y darle un gran like Si te gustó algo del video Si te gustó como sufría Si sientes lo mismo que yo Dale un like Y suscríbete Porque hay muchas series ahí de juegos Esta es la primera que acabamos de De terror De miedito No son lo mío No son lo mío Debo de aceptarlo Me pongo muy nervioso Como lo acaban de ver Y me pongo a hablar estupidez inmedia Que es lo que me ayuda a sobrellevar el miedo Pero soy muy ansioso Me desespera que me persigan Me desespera que haya algo detrás de mí Gracias por jugar Gracias a ustedes Por meterme el pinche susto de mi vida Y hacer que casi me caguen los pantalones Pero bueno Nos vemos en una siguiente serie Yo soy Chad Bye